Hola amigos, en los modelos económicos hay una referencia al punto de equilibrio, es decir, en un ejemplo muy concreto, cuando uno tiene un presupuesto para el año y tiene que cumplir ciertos objetivos, no se encuentra ese objetivo por un déficit o un superávit. En ciertas economías tenemos parámetros muy marcados, en economías como la alemana generalmente hay un superávit, entonces se trata de bajar ese superávit y en economías como la americana generalmente hay un déficit y se trata de bajar ese déficit a un punto digamos del 2, del 3% en ambos casos, para llegar al equilibrio. Este concepto se ve a través de la historia porque las cosas llegan a su equilibrio. Cuando un pueblo está muy oprimido, entonces se forma una revolución. Cuando un gobierno de derecha se excede, viene un gobierno un poquito más de izquierda y se va formando el equilibrio. Mucho a la derecha, entonces un poco a la izquierda. De la misma manera, cuando hablamos del cambio climático, climatológico, últimamente están sufriendo la producción de ciertos productos. Acaba de salir un informe sobre cómo el cambio climático está afectando la producción en Rusia, de ciertos productos en Canadá, etcétera. En Argentina. ¿Por qué? Porque hay una reacción a muchas acciones desequilibradas. Entonces siempre uno tiene que estar buscando algún punto de equilibrio. Psicológicamente pasa lo mismo. Hay gente que se desequilibra. Físicamente pasa lo mismo. Hay gente que se excede en ciertos productos, como puede ser el cigarro. De la misma manera, cuando los medios de prensa comienzan a contarle a la población una cosa y a la población solita sabe que simplemente son unos cuentistas son unos cuentistas. Cuando los políticos se ponen su corbatita y comienzan a hablar de una manera tan cínica y verdaderamente sinvergüenza, creyendo que todos son sonsos, ahí también debe suceder un equilibrio. Se han hablado de los cinco mil indultos que se dieron y aparecieron cuatro señorones, señoronas, a decir esto es así, esto es así, hay el procedimiento y se comienzan a señalar. Bueno, evidentemente detrás del gobierno no aprista hay un montón de gente que ha tomado una postura política y han sido cómplices de grandes abusos. Y yo puedo dar fe. Yo he visto a una ministra de justicia simplemente cómplice de abusos que hoy en día se comporta con, apareciendo en las noticias, de inocencia absoluta. Verdaderamente sería muy interesante revelar otras cosas, porque la comisión, me imagino, que está revisando todo lo que pasa, no revisa también, qué pasó con la SUNARP, o sea, registros públicos, donde se inscriben todas las propiedades. Se quemó en la época del gobierno aprista. Y seguramente bastantes registros, especialmente puedo imaginar, de denuncios en COFOPRI, es decir, el gobierno pasado casi regaló muchas tierras. Hay un informe que pueden googlear del Instituto de Libertad y Democracia, creo, que hace algún tipo de referencia a todo esto. No sé si es muy completo, pero sí son serios indicios de que el gobierno aprista. Mucho más grave que haber dado indultos a mucho más del 10% de toda la población penitenciaria, que ya es un crimen, no es un procedimiento regular, eso es un crimen, que yo no me imagino que un ex ministro de justicia habla de los procedimientos regulares, eso es criminal y no tengo que entender de leyes. De la misma manera, es un hurto la manera como se han entregado propiedades, desequilibradamente, no creo que haya sido un procedimiento regular. Que tengan buen día.